El día 10, en Castilla y León, se llenarán las aulas de niños y niñas. Y estoy seguro que sus risas, sus llantos, el ruido que generan en nuestros coles, indicarán a todos que Castilla y León inicia el curso escolar 14-15. El día 12, el presidente de la Junta, y en Ávila, y a las 11 de la mañana, inaugurará oficialmente el curso, previa lección del profesor Fernando Tejerina, premio de investigación de Castilla y León. Y aprovecharemos ese día para dar el premio, para felicitar a los mejores de nuestros alumnos y de nuestros centros. Hoy presentamos el curso y lo voy a hacer como he venido haciendo a lo largo de estos últimos ocho años. Les estamos dando un material que es muy parecido al que tienen ustedes en los años anteriores, para que puedan hacer su trabajo de comparación y para que puedan seguir esta presentación que procuraré, por lo menos esa es mi intención. Que sea corta, que sea objetiva y que sea exacta y corresponda a la realidad de lo que es el curso escolar y de lo que vamos a hacer. Me acompañan los directores y el secretario que se va a incorporar un poquito más tarde y cuando termine mi exposición, como no podía ser de otra manera, les voy a atender y evidentemente los directores y el secretario nos ayudarán, me ayudarán a explicarles a ustedes todas las dudas, incertidumbres que tengan después de haber escuchado, oído mi exposición. Bueno, lo primero que tengo que decir es una afirmación que me parece muy importante y que es el núcleo de la calidad que atesora Castilla y León en educación. Y es que contamos con una plantilla de profesores excelentes. Castilla y León educa bien y entre todos hacemos una educación de calidad. Esos son los lemas con los que hoy queremos empezar el curso. Porque el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio de esta sociedad de enseñantes sabe que la educación es el presente y el futuro. Estoy seguro y por eso no queremos defraudar. Estoy seguro que esto lo comparten conmigo los profesores y todas aquellas personas que trabajan en la educación para formar a nuestros niños y a nuestras niñas. No tengo la menor duda. Lo he dicho muchas veces. Lo voy a seguir diciendo. Los profesores, los alumnos y las familias y también una administración que trabaja para que evidentemente nuestros resultados sean excelentes. El curso 1415 tiene tres pilares. El curso 1415 tiene tres pilares muy importantes. La calidad, la innovación y la equidad. Y además este curso. Y además este curso iniciamos, como todos ustedes conocen, la LOMCE. Y como he dicho muchas veces, para nosotros la ley de educación es una oportunidad. Es una oportunidad que debemos y que queremos aprovechar. Porque nos debe de permitir mejorar los currículum. Nos debe de permitir aumentar la flexibilidad entre las diferentes etapas educativas. Nos debe de permitir mejorar los currículum. Nos debe de permitir mejorar los currículum. Nos debe de permitir mejorar los equipos directivos. Dotar de mayor autonomía a los centros. Evaluarnos con éxito. Y además sabiendo que la evaluación nos prepara para la realidad de la vida. Y además nos va a dotar de una titulación para aquellos alumnos que tienen mayores dificultades. Por eso, yo propongo a la sociedad de Castilla y León que trabajemos con la LOMCE para poder ser mejores, para poder tener mejores resultados. Y voy a utilizar un símil del fútbol. Que es que Castilla y León va a implantar la ley curso a curso. Y así podemos llegar a ser campeones. Entonces, entre todos, una vez más, podemos tener y tenemos una educación de calidad. Mire, hay otra cosa importante. En cuanto se inicie el curso, en estos días, todas las etapas, voy a volver a llamar otra vez. Y me voy a reunir con los profesores expertos para trabajar los currículums de la ESO, del bachillerato y de la formación profesional. Voy a solicitar reunirme con los representantes sociales a los que quiero oír y escuchar, ver sus propuestas y si es posible llegar a acuerdos. Así como a los representantes de las familias, así como a los representantes de las familias y también dada la edad de los alumnos con los que estamos o vamos a tratar a los representantes de los estudiantes. En definitiva, el curso siguiente debe corresponder, si es posible, al trabajo de todos nosotros, donde oír, escuchar, acordar, es una, para nosotros, de las claves con las que queremos iniciar no solo este curso, sino los anteriores. Y vamos ya a las cifras. Tienen ustedes la previsión de alumnos por enseñanzas del régimen general. En el curso 1415 vamos a tener 364.394. Tengo que decir que son previsiones porque todavía en los últimos días del mes de septiembre y fundamentalmente con relación a la formación profesional es posible que aumente el número de alumnos. En definitiva, lo que hoy tenemos son 364.394. Lo que quiere decir es que hay un pequeño crecimiento, un 0,31%. No son muchos, algunos más, pero evidentemente todavía seguimos creciendo. Si ustedes estudian con detalle y lo verán, pues fundamentalmente el cambio se produce en la formación profesional, donde hay un crecimiento de 2,46 alumnos, 47 alumnos, que casi son 1.025, 1.030 alumnos más. Esas son las luces y probablemente las sombras. Es que en educación infantil del segundo ciclo hay un pequeño descenso de un 0,41%. A esto tienen que añadir ustedes aproximadamente unos 70.000 alumnos más que corresponden a las enseñanzas de adultos, los que hacen idiomas y las enseñanzas artísticas para llegar a esa población de 440, 450.000 alumnos, que es lo que tenemos en el conjunto de las enseñanzas, que si ustedes les añaden los alumnos del sistema universitario, pues verán que estamos hablando de más de medio millón de estudiantes en nuestra comunidad. Cuando esto lo vemos por provincia, pues verán que hay un crecimiento en todas ellas, pero destaco fundamentalmente Valladolid con 296 alumnos, 97 alumnos más, y Salamanca con otros pocos alumnos más. Los demás también crecen, pero evidentemente no es muy grande. Tengo que decirles que no les hemos puesto lo que sucede con los alumnos emigrantes, en primer lugar porque siguen descendiendo y, en segundo lugar, porque ya no necesitan el apoyo en su problemática de inserción en los distintos colegios, porque hay menos y porque los que están, pues llevan mucho tiempo y, por lo tanto, ya entran dentro del pool general. Vamos a hablar de los centros nuevos. El curso escolar empieza con un nuevo centro absolutamente terminado. Me dicen, y estoy seguro que el presidente lo va a inaugurar, en Carvajosa de la Sagrada, que tiene una inversión de 5 millones y medio, que es un centro muy bonito, que está terminado y que, por lo tanto, el lunes seguro que ocupa sus aulas los alumnos. Después, hay una serie de ampliaciones que están en este momento en fase de finalización, pero que, evidentemente, al día del día 10, pues van a estar en obras que están terminando. Se van a acabar a lo largo del mes de septiembre-octubre, quizás alguno hasta noviembre. Por lo tanto, evidentemente, hay una incomodidad. Pero, al final, lo que vamos a disponer en este año es un centro en la cisternica, el Joaquín Díaz, un centro en Villanubla, el Páramo, dos centros en Arroyo de la Encomienda, que se están renovando, Cántica y El Virolindo, a través de ese acuerdo que hicimos casi al finalizar el curso con el propio ayuntamiento. Eso lo hace el ayuntamiento con un acuerdo de financiación con nosotros y también el de Valverde, de Majano, en Majano. Tengo que decir que las aulas prefabricadas en nuestra comunidad, pues va a haber alrededor de 15. Puede que haya alguno menos cuando incorporemos estos centros ya de forma definitiva. Si ustedes comparan con otras comunidades autónomas, pues verán que estas aulas prefabricadas, pues son pocas. Y, afortunadamente, quiere decir que estamos a la altura de la circunstancia de nuestra comunidad. Bueno, yo quiero llamar la atención de una inversión que ha sido importante, que ustedes lo han recogido en los medios a lo largo de este verano, que es de 9 millones, casi 10 millones de euros y que ha dado 534 actuaciones. Los centros, por lo tanto, puedo decir que muchos de ellos han mejorado estéticamente, tienen mejores instalaciones, están más limpios. Y supongo que eso se debe de notar en el confort que todos buscamos en nuestra comunidad. Bueno, yo quiero anunciar que hay unos centros nuevos que son compromisos, que van a llevar la mayor inversión plurianual en nuestra comunidad. Y que estos centros van a añadirse luego más tarde otras necesidades que hay en las distintas provincias. Pero, evidentemente, el nuevo CEIP de Villares de la Reina, el IES de San Lorenzo en Segovia, el nuevo CEIP, el V Colegio de Arroyo de la Encomienda, y el nuevo Centro de Educación Especial en Valladolid, van a ser centros de compromisos importantes que, junto con otros, insisto, y que explicaré, estoy seguro, cuando tenga los presupuestos y puedo decir las cantidades exactas y su distribución anualidad. Con esto, quiero decirles también que esta es una comunidad que, dentro de los muchos problemas y de las muchas crisis que estamos sucediendo, no hay duda ninguna de que estamos haciendo un esfuerzo para tener unas instalaciones educativas que, realmente, estén a la altura de los resultados que tenemos la comunidad en educación. Bueno, vamos a seguir. Este es el plan de mantenimiento y eficiencia energética de centros educativos. Le vamos a continuar. Ustedes saben que este es un plan que ya tiene casi dos años. Tienen ustedes que parte de un análisis, las actuaciones que tienen ahí, que lo tienen en la documentación. Y les quiero llamar la atención en la novedad de un nuevo contrato, en lo que hemos llamado la Ruta de la Plata, de diez centros en el ámbito de Salamanca y que supone incorporarse a esa modernidad que va a permitir que haya un ahorro en lo que es la eficiencia energética. Además, estamos trabajando para que estos centros, que todos formen una red, para que trabajen en común y, evidentemente, para que puedan ser utilizados desde el punto de vista docente, académico, por eso las buenas prácticas en materia energética, porque de todo se debe y se puede aprender. Los gastos de funcionamiento son con la misma cantidad que en el curso anterior y que, por lo tanto, atendemos los gastos de los centros. Quiero hablar de los profesionales, que es una parte muy importante. Ahí tienen ustedes el total de profesorado en la pública y el total de profesorado en la concertada. Prácticamente, en la concertada son los mismos, la misma cantidad, y en la pública puedo decirles que hay un crecimiento de 96 profesores nuevos que se irán incorporando a la educación, fundamentalmente para atender la formación profesional, que evidentemente crece, y para atender la formación en idiomas, puesto que es otra de las características que adquiere el curso que les estoy a ustedes presentando. Luego, en primer lugar, un incremento moderado, pero importante. Quiero hablarles de la tasa de interinidad, porque, evidentemente, ustedes están recogiendo hoy las opiniones que se va vertiendo sobre la tasa de interinidad y yo creo que hay que dar los datos exactos. La tasa de interinidad que tiene la comunidad es de un 14%. Es una tasa importante, desde mi punto de vista, excesiva y, desde luego, ajenas, a la política que hemos querido y venimos desarrollando en nuestra comunidad. Un 11% corresponde a maestros y un 17% corresponde a secundarias. El origen, la razón, como ustedes saben muy bien, es ese 10% de reposición que supone que de cada 10 profesores que se nos van, pues solo podemos reponer uno. Esto es la norma de Hacienda y del Ministerio de Educación y con nosotros no hemos tenido más remedio que cumplirla. Ustedes saben que desde hace bastante tiempo, y así se lo he indicado al propio Ministerio de Educación como al Ministerio de Hacienda por escrito y también en mis intervenciones, que esta tasa de reposición se debería cambiar. Lo mejor es quitarla, entre otras razones, porque ya no la necesitamos. Pero también tengo que decir que si el Ministerio no la quisiera quitar, sí debía de modificar ese 10% y alcanzar como mínimo el 50% y hacer además un calendario para poder explicar a todos los profesores que en qué tiempo van a poder alcanzar la plaza de profesores funcionarios. Estamos a favor de los funcionarios. Consideramos que la estabilidad en el trabajo es un elemento importante de la calidad. Esto que yo digo lo puedo decir porque esta es una comunidad, y siendo yo consejero, que cuando hemos podido sacar más de mil plazas las hemos sacado. Luego, no estoy aquí haciendo una elucubración de carácter político, etcétera, etcétera. Estoy diciendo primero una realidad que hemos hecho y en segundo lugar también una reflexión para que evidentemente los ministerios modifiquen esta norma. También les tengo que decir otra cosa porque es que la sociedad a veces lo confunde un poco. No significa que no haya profesores, no significa que no haya profesores. Profesores hay, ahí están los números y además este año crecemos un poquito. Lo que significa es que el profesor es interino y ese es un detalle que es importante, pero lo fundamental es que en las aulas hay profesores. Y también les tengo que decir otra cosa, que los profesores interinos nos cuestan un poquito más. Es decir, que aquí no hay una medida desde mi punto de vista económica que sea razonable con relación al problema que hoy sustentamos. Después, ustedes quieren hacerme alguna pregunta o yo, los directores, les aclararemos lo que consideren oportuno. La formación del profesorado es un elemento muy importante. Venimos desarrollándolo desde hace ya bastantes años y estoy seguro que es una parte de la calidad que tiene el sistema. Este año, como casi todos los años, crecemos un poquito. El 4% en actividades, el 4% en horas y el 2% en plazas. Si ustedes miran el número de plazas y el número de profesores, pues pueden ver que los profesores de Castilla y León tienen una oportunidad amplia de poder contribuir a su formación. Evidentemente, hemos ido variando los objetivos y ahora ya estamos con una formación en los centros docentes, que prácticamente el 67% se dedica, se hace formación en los centros. A continuación, está en los CEFIES. Después, tienen ustedes esa incorporación ya de la educación, de la formación en línea. La formación profesional es un poquito especial, su formación, pero ahí lo tienen ustedes recogido, los cursos, las plazas y las horas. Y también con las universidades regionales y en extranjero. Bueno, evidentemente, siempre nos ha preocupado de cómo los alumnos que están en las facultades de medicina llegan a incorporarse a nuestros centros educativos. Por eso decimos de la facultad a la escuela. El año pasado tuvimos, tenemos una experiencia que yo creo que es importante en la formación inicial, en el acuerdo con las universidades, para que estos alumnos, en sus últimos cursos, puedan, del grado, puedan desarrollar actividades. Y aquí quiero señalar algo que también es muy importante. 4.136 maestros han aceptado ser tutores. Ese es un número muy importante y viene a decir el esfuerzo que hacen los profesionales, no solo por atender a los alumnos de sus cursos, sino también para atender a aquellos alumnos que al final van a estar en nuestras aulas. Hoy estamos viendo la necesidad de incorporar también a los alumnos que están en las universidades haciendo el máster de enseñanza secundaria. Tenemos un acuerdo con las universidades que no está terminado, pero que estoy seguro que alcanzaremos para que también se puedan incorporar a hacer prácticas. Estoy trabajando en el programa DIR. Evidentemente, es complejo. No puedo hoy nada más que decir que en este curso haremos alguna experiencia. Necesitamos hacer una experiencia para que ese MIR, DIR, sea en el futuro una realidad. Porque estoy seguro, y tengo la experiencia como profesor en Medicina y haber participado en el crecimiento y la creación del MIR, que la incorporación de los recién terminados para hacer prácticas y formar parte del claustro de profesores en un momento determinado de la vida es una forma muy positiva y muy inteligente de hacerse profesional. Y, por lo tanto, voy a hacer una pequeña experiencia que estoy seguro que se lo podré relatar. Por favor, la siguiente. Bueno, ¿qué enseñamos? Pues, evidentemente, este año lo que vamos a enseñar, además de lo que venimos haciendo y quizás la mayor novedad, pues vamos a enseñar con la 11 y las novedades más importantes, pues es lo que nos obliga la ley. Vamos a empezar en primero, tercero y quinto. Y les he dado ahí unas cuantas cuestiones que no voy a intervenir mucho porque ustedes se lo conocen. Primera cuestión, que el curso es la unidad. No hay ciclos, sino que hay cursos. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. En segundo lugar, resolver también una duda que en algún momento se ha suscitado. Nosotros vamos a permitir y lo vamos a desarrollar que los tutores puedan permanecer con sus alumnos en primero a tercero y de cuarta a sexto y que al final sea el centro dentro de esa libertad que tiene de organización el que vaya decidiendo estas cuestiones. Y vamos a buscar medidas de coordinación. Antes había los dos ciclos, ahora, como no hay ciclos, pues hay cursos. Nosotros queremos que los profesores contribuyan a la coordinación de sus enseñanzas y, por lo tanto, estamos buscando estas figuras. Bueno, las áreas ustedes las conocen bien, lo tienen ahí. No tengo que decirles nada más que algo que sí me interesa, que se incluye ya por ley el plan lector y un plan de escritura. Y eso significa que algo hemos contribuido en nuestra comunidad, en la propia ley, para que la lectura y la escritura estén ya configuradas en la ley, puesto que ustedes saben que esa ha sido una de las características que tiene esta comunidad y donde sustenta algunos de sus buenos resultados. Bien, quiero decirles que en la ley una de las características y a mí me parece que eso mejora los currículums, que es lo que les decía al principio, es que aumentan el horario semanal de las matemáticas, las ciencias sociales, de la naturaleza y las enseñanzas artísticas. Esto lo hace la ley. Pero, ¿qué hemos hecho en Castilla y León? Pues en Castilla y León hemos determinado, porque también así los expertos nos lo han ido indicando en el trabajo común que venimos haciendo pues desde hace ya unos cuantos meses, que el 75% del horario lectivo se destina a mejorar el nivel de conocimiento en áreas troncales, principalmente de lengua y matemática. Esto ya lo hicimos en las leyes anteriores. Esta comunidad ya tenía más horas en estas materias y seguro que es una de las razones por las cuales tenemos unos buenos resultados en las evaluaciones de las matemáticas de la lengua y de la ciencia. Pues bien, vamos a seguir insistiendo en ello, porque estamos convencidos que esto es muy importante para el futuro de nuestros alumnos. En los currículos, como saben, ustedes están los estándares ya desde el principio. Bueno, pues vamos a trabajar en las evaluaciones. Para nosotros, la evaluación de tercero es una evaluación que debe de servir que debe de servir para conocer y orientar a los alumnos, para reforzar a los que tienen dificultades y para prepararles para ese final de etapa que es en sexto. Por lo tanto, nosotros no estamos utilizando las evaluaciones para ponerle dificultades. Nosotros estamos y vamos a utilizar las evaluaciones didácticamente para poder hacer a nuestros alumnos mejores, con más conocimientos y con más seguridad de alcanzar las etapas que tienen que alcanzar. El bilingüismo, yo creo que aquí terminamos un periodo. Yo creo que luego hay que plantearse ya una vez que evaluemos lo que hemos hecho a lo largo de estos años y evidentemente aquí ha habido unos hechos que son muy importantes. En primer lugar, el número de secciones 535 y hemos incorporado pues 76 en este último curso y hemos hecho que los centros british, como saben ustedes, que solo estaban en algunas ciudades, pues ahora van a estar también en el mundo rural. Yo creo que con esto pues hemos cumplido los objetivos de esta administración de legislatura, estamos incidiendo en formar mejor a nuestros estudiantes con relación a las lenguas, estamos tratando de que haya una mayor formación de profesores que lo tienen ustedes ahí y vamos a mantener los programas europeos. Evidentemente, hay que hacer una evaluación de la calidad del propio sistema y yo creo que habrá que hacer unas nuevas propuestas y que deben de formar parte de un nuevo plan para el bilingüismo que además se extienda no solo las primeras etapas sino que se extienda en la ESO y en los bachilleratos de una forma absolutamente ya coordinada. La competencia digital la empezamos hace ya también algunos años y es otra cuestión que consideramos muy importante. Saben que hay un plan de formación del profesorado, hay lo que llamamos ya el centro digital donde las hemos pasado desde las aulas con ordenadores prácticamente a las aulas virtuales el plan de las TIC donde además se evalúan y además se les clasifica y se les da se les señala a los mejores hay un modelo de certificación y ahora estamos en lo que hemos denominado el centro de recursos online crawl. Tengo que decirles que en estos momentos está terminando. Me aseguran que a finales del mes va a estar a disposición de toda la comunidad educativa. Por lo tanto este es un objetivo importante. También tengo que decirles que hoy yo creo que fue ayer pero para estar seguro hoy los materiales digitales educativos para el primer trimestre de la educación primaria están colgados en el portal y están ya a disposición de los profesores y para este primer trimestre luego algo que habíamos anunciado que íbamos a hacer pues lo hemos hecho si me dicen que es que debía de estar pues el día 1 pues tengo que decir que sí pues en vez del día 1 va a ser el día 5 tengo que decirles que vamos a sacar un concurso de medio millón de euros que está prácticamente terminado el concurso para aportar una gran biblioteca virtual para que los profesores puedan utilizarla para tener mayores conocimientos y ayudar a sus alumnos a ser mejores alumnos evidentemente todo esto tiene unos cambios muy importantes y necesita un plan de seguridad y de confianza digital que nosotros estamos también trabajando los bachilleratos singulares otra característica que yo creo que tiene esta comunidad es una idea que hemos venido desarrollando pues tengo que decir que han crecido 14 centros 9 más que en el curso anterior saben ustedes que están relacionados con la investigación con las universidades y yo quiero llamarles la atención fundamentalmente sobre lo que llamamos centros de bachillerato singulares específicos ¿por qué? porque esta es una idea nueva que vamos a ensayar con dos centros uno en Soria y otro en Segovia en lo que vamos a profundizar es en idiomas estos alumnos ya están matriculados y ya están ya los tenemos ocupadas todas las plazas son unos alumnos que han decidido aprender y desarrollar tres idiomas a la vez que es el alemán el francés y el inglés y yo creo que esto es muy importante con sus niveles con sus distintos niveles y además hay otra aportación que quiero decirles a ustedes que ya no solo son las universidades de la comunidad a las que les agradezco el trabajo que hacen con nosotros sino que también es la escuela las escuelas de idiomas las que se incorporan a esa novedosa o novedad de que los estudiantes con su esfuerzo pueden hacer más y pueden formarse mejor y lo vamos a hacer en idiomas que considero que es un hecho muy importante el internacional es un clásico y el del francés también tengo que decirles también que el gobierno francés a través de su embajada nos ha felicitado y es el segundo año por los resultados que tienen los estudiantes de Castilla y León en los exámenes que hacen en el doble bachillerato de español y francés me dice me lo dice el embajador que Castilla y León es la comunidad que a lo mejor no tiene muchos hay comunidades que tienen más bachillerato pero es la que mejores resultados tiene de estos estudiantes mi felicitación para los estudiantes y para los profesores vamos a hablar de la formación profesional la formación profesional evidentemente ya adquiere unas características importantes lo primer lugar es el número de alumnos con los que inicialmente tenemos 44.076 alumnos con un crecimiento pues como ven ahí de un mil alumnos más repartidos en el superior en el medio y en la formación profesional básica más los restos del PCPI de la etapa anterior que les tengo ya que adelantar que la formación profesional básica tendrá en esta comunidad 3.500 plazas y de las cuales ya 1.500 1.600 están cubiertas en su matrícula llamarles la atención que en estos tiempos desde el año 10 al año 14 15 hemos crecido en 10.000 alumnos en 5 cursos eso significa que la formación profesional despierta un gran interés y es una muy buena solución para los alumnos desde el punto de vista de formación y de trabajo bueno la formación profesional básica es una de las grandes novedades a mí me parece que la formación profesional básica tiene dos aspectos muy importantes que quiero señalar en primer lugar que es una nueva titulación estamos hablando de una titulación y ese es un elemento que le diferencia claramente de las etapas anteriores es una titulación que permite acceder a los grados medio y superior luego esa flexibilidad ese paso para que estos alumnos puedan ir hacia adelante yo creo que entra a formar parte de los objetivos de esta etapa educativa y en segundo lugar pues da acceso al empleo con efectos laborales como si estuvieran graduados de la ESO también esto es muy importante porque titula yo creo que esa es una de los elementos claves la ley nos dice a qué alumnos va a ir destinado no se lo voy a leer en cuanto a la ordenación y organización tengo que decirles que hay los perfiles profesionales están localizados incluidos en el nivel 1 del catálogo nacional de cualificaciones que esta formación profesional se va a desarrollar en 2000 horas que son dos cursos que este año empezamos el primer curso y también un hecho también que es un plus de Castilla y León en Castilla y León la formación profesional va a obtener dos cualificaciones profesionales por título uno en el primer curso y otro en el segundo curso este es un plus que considero que es muy importante pasa la siguiente por favor lo que sirve el título profesional básico ya lo he explicado muy importante que la formación profesional lógicamente haya una vinculación con las empresas yo tengo que decirles que algunas comunidades no han desarrollado los currículos de formación profesional han recogido los 14 del propio ministerio la comunidad sí ha hecho los deberes de hacer 11 de los 14 ¿por qué razón? porque hemos querido que desde el principio con mucho trabajo y vuelvo a agradecer a los profesionales que han contribuido su trabajo con mucho trabajo hemos puesto ya a finales del curso 11 currículums 11 titulaciones que van ligadas fundamentalmente a las empresas que van ligadas a la necesidad de nuestra comunidad evidentemente la metodología es muy importante y aquí los profesionales pues tendrán que hacer un esfuerzo porque esto se tiene que adaptar a las situaciones en las cuales están estos alumnos todas las provincias tienen formación profesional básica 169 ciclos y 11 títulos es lo que tiene esta comunidad la formación superior y media tiene también sus novedades la que quiero llamar la atención es que hay nuevos títulos implantados tres y quizás decirles que me hace mucha ilusión que uno de ellos sea de formación dual y que corresponda al mantenimiento en materia rodante ferroviario en Valladolid que hace en el Juan Herrera que hace unos días pues firmamos con la ministra del fomento yo creo que es un ejemplo también de colaboración y de poder poner pues unas instalaciones para la formación de alumnos teniendo en cuenta que el eje el tren va a ser una de las está siendo una de las características de nuestra sociedad esto es muy importante después nos seguimos renovando los títulos ahí tienen tres y luego pues estamos ensayando el que haya nuevos títulos dobles ¿por qué? porque si en cuatro en vez de los cuatro años que vendría a tratar los títulos por separado los alumnos haciéndoles coincidir lo logran en tres años pues quiero decir que esa también es un ejemplo de cómo podemos ir mejorando y cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes la formación profesional en su relación con la empresa yo creo que esta comunidad hace ya unos años dio un paso muy importante en el concepto aula empresa que tienen ustedes ahí a partir de ahí hemos hecho una serie de actuaciones que también son importantes y quiero destacar la formación dual puesto que es una forma complicada porque necesita económicamente recursos de ayudar a nuestros estudiantes a nuestros alumnos a completar su formación y a insertarles laboralmente esta comunidad al día de hoy va a tener 247 alumnos en formación dual 18 centros y 63 empresas y el nuevo curso que empezamos con ese incorporación a la formación profesional de grado medio hay otro aspecto importante es una convocatoria que está abierta para que puedan hacer proyectos en centros públicos y privados hay una previsión de 150 proyectos el año pasado también la hicimos con menos cantidades de dinero puesto que esta vez hemos puesto 727.000 euros que son casi 400.000 euros más que el año pasado y que tenemos como experiencia que es muy positiva la acreditación por competencias es otra de las características de esta comunidad lo hemos venido desarrollando el año pasado hemos cubierto más de 3.000 personas en este curso 14-15 vamos a sacar 2.574 plazas convocadas en atención sociosanitaria a personas en el domicilio en las instituciones sociales con esto a mí me parece que la educación trata de mejorar la empleabilidad de la población actual un hecho muy interesante de una reflexión que yo creo que hay que hacer y que estoy seguro que debemos de profundizar todos en ella es la edad de los alumnos de los estudiantes que están ya en la formación profesional media y la formación profesional superior ahí les he recogido a ustedes la variabilidad que ha habido desde el año 12 hasta el momento en estos últimos años y se dan ustedes cuenta lo que sucede es que en el año 2008 el sistema solo tenía 25% de alumnos con esa edad y en este momento pues tenemos un 46% de alumnos mayores de 23 años luego ahí se está produciendo un elemento muy importante y vuelvo a insistir necesita una reflexión porque hay que tener en cuenta en primer lugar que esta es una elección libre de los alumnos en segundo lugar que es gratuita y en tercer lugar que estos alumnos que ya han pasado y han hecho otros circuitos o bien de educación o bien de trabajo cuando van a nuestras aulas pues quiere decir que creen en que la formación les va a ayudar para tener un mejor empleo y por lo tanto esto es muy importante y además sociológicamente no ha ido a ninguna que está cambiando nuestras aulas hoy solo quiero llamar la atención a la sociedad a ustedes de que evidentemente este es un hecho característico ya en nuestra comunidad la enseñanza de adultos nos sigue preocupando 26.000 alumnos y fundamentalmente trabajando para que haya mayores competencias profesionales hemos crecido en los programas un 12% hasta alcanzar 81 el resto de las características lo tiene usted este verano terminando el curso pusimos en la web una experiencia muy interesante que según se me ha informado y he recogido pues la opinión no solo de mis directores sino de de otras personas la consideran muy positiva que es la creación de una web temática de aprendizaje a lo largo de la vida que está en el portal se trata de informar y orientar sobre la oferta educativa y los itinerarios formativos y profesionales porque evidentemente somos conscientes de que hay muchas personas que quieren necesitan volver al sistema educativo para reforzar sus conocimientos para hacerse mejores profesionales para poder ponerse mejor en contacto con el trabajo y esta es una web que informa sobre la oferta educativa asesora sobre los itinerarios formativos y profesionales y además ya tiene materiales para fomentar el aprendizaje insisto es una muy buena respuesta a algunos de los problemas que tenemos vamos a hablarles ahora dedicarle unos minutos a la eficacia mire aquí hay otro proyecto que está ahora naciendo es lo hemos llamado gradua 2 y lo hemos también incluido dentro de una oportunidad para graduar es una nueva experiencia ¿para qué? para recoger un grupo de alumnos que están en cuarto de la ESO que les quedan tres, cuatro asignaturas que no consiguen graduar y que evidentemente hay que ayudarles vamos a aprovechar unos fondos unos dos millones de euros que nos da el Fondo Social Europeo para poder ayudar a estos alumnos que en principio estamos hablando de unos 800 donde van a tener que asistir a clases tienen que tener un compromiso de aprovechamiento y además tienen que tener un compromiso de que cuando aprueben que ese es el objetivo además puedan seguir se puedan insertar o bien en la formación profesional o bien en los bachilleratos ustedes saben que hemos hecho el proceso de admisión que el año pasado cambiamos las áreas bueno pues aquí tienen dos resultados que son confortables el 94,86 han podido obtener las familias el centro elegido en primera opción en infantil del 98,1% pues en la ESO hemos ido creciendo un poquito esto ha funcionado razonablemente bien y tengo que decir y me honra que el Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas pues nos da un premio una CESID que llaman premio de ciudadanía como una práctica que se nos da porque ha funcionado y funciona bien esta es una comunidad que tiene hechos sobresalientes y aún alguna vez tenemos que sacar el pecho sobre todo por el trabajo que hacen muchos muchos profesionales tanto en los centros como en la administración el éxito educativo es un proyecto clásico que va disminuyendo en el número de alumnos porque cada vez son menos alumnos los que nos necesitan pero evidentemente ahí le tenemos tienen los tres objetivos la promoción de los alumnos y tienen ustedes donde se desarrolla la continuidad en el sistema educativo también es otro y como los integramos para mejorar sus resultados es un programa con buenos resultados que vamos a mantener voy a hacerles una reflexión sobre los indicadores educativos bueno actualmente se gradúan en secundaria un 10% más de alumnos que hace 10 años esto en Castilla y León también en otras comunidades y en estos 10 últimos años tengo que decir que hemos incrementado en 16 puntos los alumnos que aprueban sus cursos y por lo tanto van sin materias pendientes otro dato interesante y luego no hay duda ninguna de que esta comunidad que es exigente pues tiene bastantes alumnos repetidores ¿qué es lo que está sucediendo con estos alumnos repetidores? pues lo tienen ustedes recogido ahí que en segundo de la ESO en cuarto de la ESO y en sexto de la ESO de la ESO hay disminución de la tasa de repetidores y esto significa que hay un trabajo por parte de los alumnos y por parte de los profesores para alcanzar los mejores resultados y los datos no son nuestros sino que los datos es una fuente oficial otro indicador educativo importante es la tasa de abandono de Castilla y León miren ustedes lo que sucede en España como estamos en esta comunidad 18,8% estamos todavía muy lejos de ese objetivo 20-20 del 10% pero evidentemente no hay duda ninguna de que aquí hemos mejorado y estoy seguro que algunas de las decisiones que estamos tomando las decisiones que estamos tomando contribuirán a alcanzar o acercarnos a esa meta todavía del año 20 pero muy importante pasa a la siguiente mire quiero llamarles una atención sobre el alumno con rendimiento bajo que aparece en PISA siempre hablamos de los buenos resultados de los muy buenos alumnos pues ahora vamos a verlo con relación a los que tienen un rendimiento más bajo y lo vamos a comparar con la OCDE con España y con nuestra comunidad y vamos a coger algo que dice el informe PISA que me parece que es muy importante que dice que cuando estos alumnos bajos tienen más del 15% de bajo rendimiento supone riesgo de mayores desigualdades sociales pues miren en nuestra comunidad como estamos en matemáticas pues estamos por debajo del 15% como estamos en la lectura pues todavía un poquito más bajo como estamos en ciencias todavía un poquito más bajo estamos por debajo del 15% estamos casi en el 10% estamos cumpliendo el objetivo del 2020 con relación a los alumnos de bajo rendimiento y esto es un signo de equidad esta es la equidad que tiene esta comunidad que los alumnos de bajo rendimiento todavía están por nivel de la OCD y por encima del rendimiento en España yo creo que una vez más se demuestra el esfuerzo el trabajo que ponemos que ponen los profesionales para tener buenos resultados bueno el nuevo plan de la atención a la diversidad estamos iniciando aquí lo que estamos trabajando es un concepto que ya tenemos pero que le vamos a reforzar que es en el ámbito de la inclusión estamos tratando de atender a todos aquellos alumnos que tienen dificultades esa inclusividad es muy importante y ahí les hemos dibujado de una forma esquemática cómo vamos a ir organizando este tipo de plan lo primero es un centro de recursos para hacer la inclusión que es el CREIS de Castilla y León vamos a estimularle con una calidad que es el sello de la calidad evidentemente lo vamos a hacer dentro de un convenio marco de CERMI al que desde luego le quiero agradecer todo el trabajo que hacen con estos alumnos casi seguro que sin ellos pues no podríamos tener algunos de los buenos resultados que tiene esta comunidad no nos olvidamos de los alumnos que tienen dificultades la evaluación es otra de las características de esta comunidad lo empezamos hace tiempo no nos asusta no vemos más problemas que conocer la realidad y ver cómo podemos hacer que con esa realidad seremos mejores la autoevaluación y la evaluación externa quiero llamarle la atención sobre que el sistema educativo en el curso que viene en este curso que estamos empezando se va a evaluar de forma internacional con tres proyectos el PISA que ya es un clase nunca hemos faltado esta comunidad desde el primer día que hubo PISA dijo adelante en su evaluación pueden ver ustedes los resultados obtenidos en todos estos años la evaluación TINS es una evaluación para cuarto de la ESO que se hace en matemáticas y ciencias perdón de primaria y el pilotaje en la misma etapa en cuarto con relación a la lectura hemos aceptado su pilotaje y hemos aceptado evaluarnos porque evidentemente nos interesa mucho la realidad objetiva de nuestros resultados tienen ustedes las previsiones para el 14-15 y ver como los centros al final están realizando todos o casi todos experiencias de calidad voy terminando los servicios el transporte escolar en nuestra comunidad que es muy grande es muy importante 34.826 alumnos 1.828 rutas 28 rutas nuevas y 51 millones de euros para el transporte de nuestros alumnos igual que en el curso anterior los comedores escolares 40.083 alumnos 498 comedores dos más y 18 millones de euros para poder dar de comer a nuestros alumnos el programa madrugadores y tardes en el cole que le hemos cambiado le hemos reformado y le hemos añadido pues una mayor flexibilidad para que pueda haber conciliación no solo por los motivos laborales como era antes y en segundo lugar hemos hecho un esfuerzo entre todos para hacerle mucho más flexible y se pueda utilizar de forma esporádica con tres euros al día para aquellas familias que lo solo lo quieran utilizar un determinado día o semana los libros de texto aquí hay algo muy importante en primer lugar que nosotros vamos a mantener la convocatoria con los 6 millones de euros eso quiere decir que 76.000 ayudas van a ser posibles tengo que decirles a ustedes que está preparándose hoy he firmado ya una orden relacionado con esto y estoy seguro que en estos días pues sacaremos la convocatoria ya ordinaria para poder atender esta necesidad que es muy importante la segunda cuestión es que es el tercer año que utilizamos releo y ustedes saben porque lo han escrito porque se ha hablado a lo largo del verano porque todavía hoy hay alguna noticia de centros que ya dicen que efectivamente han recibido la notificación de que esta consejería ha aceptado su petición de los libros la reutilización de los libros de texto y por ejemplo la compra para poder reutilizarlos son 362 centros la cantidad estamos ahora aquí latando con relación a los que nos han pedido pero este es un objetivo cumplido y además tengo que agradecer de nuevo a los centros tengo que agradecer a las familias y tengo que agradecer a todas aquellas personas que han sido conscientes de la dificultad primer lugar económica y luego de tiempo para la puesta en los libros en los propios centros tenemos un proyecto que todavía está en esa fase de proyecto pero yo creo que es algo importante esta es una sociedad moderna esta es una sociedad que necesita incorporarse a las nuevas tecnologías y evidentemente yo estoy buscando la posibilidad de ayudar a las familias con bajas rentas para que puedan tener sus alumnos tabletas y por lo tanto incorporar de esa manera estos instrumentos a la educación y disminuir la brecha digital porque ya hay pues alumnos que tienen sus tabletas y hay otros que no lo tienen y evidentemente esto debemos nosotros de ayudar para que este instrumento que es muy útil que es fácil y que debemos de ir incorporando pero evidentemente no les voy a engañar está todavía en el proyecto y bueno estamos buscando también una certificación de dispositivos digitales y condiciones favorables de la adquisición con y por las empresas para poder abordar esto que es complicado desde el punto de vista tanto económico como de tecnología y termino con las ayudas al estudio que son similares por no decir iguales que las del año pasado con 21.346.301 euros para el curso recogemos los libros de texto el transporte en las enseñanzas obligatorias y posobligatorias los alumnos de comedor rural los usuarios del comedor que son becados la baja renta y la movilidad de enseñanzas superiores que es unos con fondos europeos que tratamos que nuestros estudiantes de estos niveles pues también puedan ir a conocer este mundo de Europa donde evidentemente el aprendizaje del idioma y la experiencia que les da vivir fuera les va a enriquecer y les va a hacer mejores personas mejores profesionales con esto he terminado mi exposición he tratado de decirles de forma breve todas las características que tiene un curso en Castilla y León despejar algunas dudas algunas incertidumbres si lo he conseguido pues me siento satisfecho si no lo he conseguido todavía estoy dispuesto a intentarlo con la ayuda de mis directores y del secretario general y desde luego siempre con la intención de poder decir que esta es una comunidad que entre todos la hacemos con una educación de calidad y que desde luego Castilla y León educa bien y y y y y y